Bueno y analistas y académicos también se pronunciaron tras la sentencia de los magistrados constitucionalistas y afirman que todo apunta a que se busca la desestabilización y caos en el país. Más detalles en la siguiente nota. Luego que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invalidaran la emisión de bonos por 900 millones de dólares que serían destinados a darle solución a diferentes necesidades de los salvadoreños, entre ellos la seguridad y los programas sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos analistas y académicos consideran que se tratan de fallos que responden a intereses particulares y que buscan poner en aprietos a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén con el impago de una serie de compromisos al tiempo que contribuyen a la ingobernabilidad. Esto es verdad y a veces las sentencias pueden incluso generar un perjuicio al país. Como puede haber sido esa sentencia respecto a los 900 millones de dólares porque ha puesto en aprietos las finanzas del Estado. El gobierno buscaba además recaudar fondos para invertir en proyectos de energía renovable. Sin embargo, tras suspender el cobro del cargo del 13% a la factura energética, dejan en evidencia el favorecimiento a grupos empresariales en detrimento de los más pobres y generando asfixia económica para el Ejecutivo. Para nosotros el problema de fondo en esto y que creo que ahora se está discutiendo por los partidos es el problema de financiamiento que tiene el Estado y yo creo que hay que buscar formas de resolverlo. Es un problema real, es un problema que los diferentes gobiernos han tratado de enfrentar, en algunos casos han recurrido a figuras legales cuestionables. Las decisiones de la Sala de lo Constitucional han sido calificadas por diversos sectores de la sociedad como irresponsables ya que benefician al grupo de derecha que buscan desestabilizar al país.